Saludos, si estáis viendo Virica Permacultura, estamos un día más en Mayenea y hoy toca arreglar un problemilla que tenemos con el invernadero, con estas lluvias, estaba entrando por la puerta, ahora os voy a enseñar, este es el recinto que tienen las gallinas y salen por ahí, y como veis está todo comido y la lluvia, pues viene por ahí, y entra para adentro, generando problemas. No sé si me oís bien, están estas aquí, hoy toca que están encerradas, están un poco cabreadas. Bueno pues lo dicho, tenemos ese problemilla con el agua, vamos a intentar arreglarlo, vamos a generar aquí un drenaje hasta allí, tengo aquí el grijo, el tubo está por ahí, vamos a empezar a hacer una zanja. Música Ya tenemos la zanja completada, tiene la anchura de la pala y más o menos la profundidad también. Creo que ahí se ve bien a lo que me refiero. Mañana dicen que va a llover unos 40 litros por metro cuadrado, entonces hoy aunque se me haga de noche, voy a tener que terminar con esto. Vale, siguiente paso. Ahora sería colocar el tubo de 110 milímetros de diámetro, es un tubo negro corrugado, con orificios a 30 centímetros o a cuánto, pero lo que hace es captar el agua y dirigirla obviamente hacia allí. Aquello sería el punto más bajo y este es el punto más alto. Ese tubo lo que hacemos es recubrirlo con un geotextil para que las raíces no crezcan dentro y para que el barro no tape los orificios. Y después lo que haremos es rellenarlo de grijo para que filtre. Más o menos va a quedar algo parecido a esto. Aquí hemos hecho el mismo proceso. El agua se infiltra por aquí, va ese tubo y va hacia allí. Luego esta zanja, igual que la de allí, hace de reservorio. Punto más alto, punto más bajo. Por aquí, en el peor de los momentos, saldrá el agua, pero no va a entrar hacia el invernadero o hacia allí. Es la idea principal. Primero hicimos este, para saber cómo había que hacerlo, pero el más importante es el que tenemos aquí. Porque cae el agua de todas esas campas, hacia justo la puerta del invernadero, se infiltra y empapa el suelo de las gallinas, que es lo que no queremos. Vamos. Poco más, vamos a por el tubo. Cuatro metros, treinta, veinte, veinticinco, cuatro veinticinco. Música. Música. No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no en la zanja y ahí se va acumulando, esta pre-zanja está haciendo su trabajo también, escapa por ahí. Es lo que tiene dejar suelos sin vegetación, que se convierten en una especie de tejado, no absorbe nada y escupe todo. Ahora os voy a enseñar el que tenemos ahí terminado. Está la de aquí. Capta el agua ahí, lo dirige. Aquí tenemos algo de encharcamiento porque está el tema un poco precario, pero fundamentalmente corre todo por ahí y lo escupe. Ahí está. Sale por aquí. Ahí está. Ahí está. Está fluyendo hacia aquí. Bueno, poco más por mi parte, esto ha sido todo. Ya sabéis, cualquier comentario ahí abajo, preguntar y yo contestaré lo mejor posible. Nada, hasta otra. Agur. Chau. Están en conversación.